Música Muy buenas mi gente y bienvenidos a un nuevo video del acuario dulce En esta ocasión vamos a ver un reto que me lanzó la tienda Beta Shop Y las palabras textuales que me pusieron fueron las siguientes Me gustaría retarte a ver si eres capaz de darle de comer a tus peces como en el video que tenemos en la web Y si no lo consigues no te desesperes, piensa que los míos llevan conmigo desde muy jóvenes y están ya enseñados Amigos míos, como dije anteriormente, esto es el acuario dulce En donde todos tus sueños se harán realidad Música 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 Bueno compañeros, yo creo que el reto está más que superado Si os ha gustado el video compañeros, podéis dejarme un like, compartir el video con vuestros amigos Y nos vemos en un próximo video del acuario dulce Se me olvidaba comentaros que si queréis ver el video que hizo la tienda dándole de comer a sus peces payaso Os dejaré el link en la descripción del video Un saludo a todos y nos vemos en un próximo video del acuario dulce Adiós Y nos vemos en un próximo video del acuario dulce